¿Quién gana? ¿El elenco de Persona 3? ¿O el elenco de Final Fantasy 7? ¿Quién gana? Sin poderes, sin armas, solo artes marciales, como humanos, sin vocaciones, sin personas, 7 días de entrenamiento, sin poder de la amistad, sin traumas, sin límites, sin teurgias, sin equipamiento, sin Marín Karín, que es un ataque, sin niños. Base Goku reemplaza a Ken. Sin transformaciones y sin protagonista femenina. Hostia, a ver. A ver, solo porque está Goku, ¿no? Pero sin Goku ganaba. Ya solo Tifa y Cloud revientan a todo el elenco de Persona 3. Ya solo Red 13. Por eso estaba Goku, porque si no, no ganaban ni de coña. Goku y Aegis. Pone aquí como humanos, entonces Aegis no podría hacer cosas de robot. Vale, si solo son artes marciales, este que sabe boxeo, y luego aquí, pues Cloud tiene entrenamiento, Tifa tiene entrenamiento, Vincent tiene entrenamiento, Yuffie tiene entrenamiento, Barret realmente no, pero te pega unas piñas. Goku les gana. Por eso. Goku al transformarse en humano perdería sus poderes, pero aún así es un maestro marcial. Aún sin poderes es un tío muy fuerte. A ver, si nerfías a los Cs, Goku... Hubo que meterles Goku para que ganasen.